Música ¿Qué tal soñadores? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo Si el amor es una isla, escrito por Esther Sanz. Pero antes, como siempre os digo, si queréis una información un poquito más ampliada, no olvidéis entrar entre www.sueñosdepapelitinta.com Pues en la web conseguiréis una información mucho más ampliada, ya que en los vídeos realizo una reseña un poquito más resumida para que sea accesible para todo el mundo. Dicho esto, comenzamos. El amor y el misterio son los ingredientes principales de esta novela en la que como protagonista nos encontramos con Luisa, una joven que encuentra trabajo en un hotel llamado Silent Hill. El hotel se encuentra en una isla remota en la que hasta el último rincón de ella todas las personas que habitan son bastante raras. La protagonista es una chica bastante curiosa e inquieta, motivo por el cual se ve inmersa en una cantidad abismal de problemas. Desde el primer instante en el que ella pone un pie en ese hotel, debe encajar en la ambientación victoriana en la cual está ambientado el hotel, pero para ella es completamente imposible. En esta ocasión no se trata de una historia para nada light, a mí me ha gustado mucho, pero no es ligerita, aunque su escritura sí es bastante fluida. La historia me ha enganchado desde el principio y creo que es debido a los constantes problemas que sufre Esther, la protagonista. Es una historia cortita que contiene tan solo unas 200 páginas, pero en ella nos encontramos tanto una trama como unos personajes muy bien construidos. También nos encontraremos, como es de esperar, una historia de amor. Una historia que para la protagonista la verdad es bastante confusa, pues se acaba enamorando de dos personas al mismo tiempo. Y ese acontecimiento la hace sentirse tremendamente mal. En resumen, una historia que es un poquito densa, que está muy muy bien construida, tanto si hablamos de personajes principales como de personajes secundarios. Se ve súper rápido porque, como os he dicho, tiene 200 y poco páginas, pero el cometido de desconectar lo cumple y se disfruta muchísimo de su lectura. Por mi parte, nada más. Como siempre os digo, suscribíos, dadle a like, comentad si tenéis algo que queréis contarme, ya sea que la habéis leído o cualquier otra cosa. Si os apetece ayudarme un poquito más, os recuerdo que este año tengo Patreon, así que tenéis el enlace en la caja de información y en el Patreon todos los tipos de suscripciones que hay, con contenido extra y especial únicamente para Patreon. Y nada más, ya sabéis que tú y yo nos vemos aquí muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!